Te amar, te amar Etirán, sans seduptar Que no va a conseguirás Y tan si val Criticarán, sans separar Noticias a rosegar Tan si val Ningún podrá, no, ningún podrá ferirme No, ningún podrá frenarme No, 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 no No me importa, chobac Sempre andaba mai en reggae Y quan intenten callarme No, 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 no No me importa No, 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 no No me importa No, 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 no No me importa No, 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 no No me importa, chobac ¿No? No, 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 no No me importa No, 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 no No, 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 no Ningún podrá, no, ningún podrá ferirme No, no, ningún podrá frenarme No, 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 no me importa Yo va, siempre andaba mal en reggae Y cuando intenten callarme No, 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 no me importa No, 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 no me importa No, 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 no me importa